Todo lo que yo buscaba, estaba en ella Pero desapareció Un mal día sin pensarlo, se largó Como quisiera que no me doliera esta canción Ay, 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 si supiera Te me está llevando la tristeza Te me estoy bebiendo este dolor De mi vida ya está casi muerta Ay, 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 si supiera El destino me cobró más de la cuenta No me tuvo compasión Y aunque dicen que de amor nadie se enferma Como quisiera no me doliera esta canción Ay, 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 si supiera Que me está llevando la tristeza Que me estoy bebiendo este dolor Que mi vida ya está casi muerta Ay, 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 si supiera Que mi vida ya está casi muerta 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 Ay, 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 si supiera Ay, 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 si supiera Ay, 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 si supiera Ay, 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 si supiera Gracias por ver el video.